Nuestras modelos visten de New City Apparel. Búscalos en Instagram o Facebook o llámalos al 787-210-9824. 2-10-9824. Bueno, hoy el Open Junior Talent Show estuvo brutal, espectacular. Las tres niñas lo hicieron espectacular. Pero en TelemundoPR.com hubo una que sacó más votos. Pero chica, éxito a las tres. Lo hicieron espectacular. Sigan por sus sueños, ¿está bien? Siempre, ¿ok? La que pasa a la próxima ronda lo es Denixalí Soto, Tu Falta de Querer. Denixalí, mírala ahí, Denixalí. Muchas felicidades con un 78. Felicidades Denixalí Soto, Tu Falta... Lo tengo ahí en gráfica, muy bien. Gracias, chicas, por haber estado con nosotros. Pueden pasar a su posición. Ay, ay, Puerto Rico gana, gana, Puerto Rico gana. Cristal. Ah, pues verificamos aquí. Estamos verificando ahora. Ok. Déjame ver la gráfica. Vamos a poner la gráfica para estar claro. Chicas, discúlpeme las tres. Perdóname, discúlpeme. La que ganó fue Cristal Ángeles. Cristal Ángeles ganó. Mira, la de Cristal Ángeles con un 78%. Cristal Ángeles fue la que ganó. Denixalí, gracias. Y Alani Mato, gracias. Soy del pueblo del café. Ahora sí. Oye, los celos y los ánimos están cada vez más al borde de perder el control. Azab debe abandonar el oasis por su fuerte elección y siguen los problemas. Mira esto. Este lunes, después de una devastadora noticia. Nadie se lo esperaba. Que dijeran que Azab se tiene que retirar de la competencia. Una acalorada discusión puso a Rubén contra la pareja. Están pidiendo votos. Todo es negativo, güey. Ya volví a hacer por carga. Y en la formación de parejas hubo un cambio inesperado. La chica que no sea elegida en esta ceremonia tendrá que abandonar el oasis inmediatamente. No te pierdas ni un segundo de Por Amor o Por Dinero. Lunes a las 9 por Telemundo. El cofre del dinero. Tengo 20 llaves. Mi amiga, su nombre. Irma. Irma. De Jesús. ¿Cuál es el número que abre ese cofre por 200 dólares, mi amor? El 5. El 5. Vámonos con el 5. Ven para acá, mi amor. Vámonos con el 5. Ven, mi amor. Ven para acá. Vamos a ver. El 5 y... 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 Te lo voy a ayudar aquí. Y... Ay, no, no es el 5. Pasa por ahí, mi amor. ¿Su nombre? Ana Gladys. Ana, ¿cuál es el número? El 7. El 7. Vámonos con el 7. Viene. Yo creo que sí. Ana Gladys, háblalo tú misma. 200. Y... Y... Ay, no, no es el 7. No, gracias. Próxima. ¿Su nombre? ¿Cuál será? Gladys. Gladys. ¿Cuál es el número? El 10. El 10. Vámonos con el 10. Vámonos con el 10. Ay, ay, ay. Buena suerte, mi amiga. Y... 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 Y, Alex. No. Mi amiga, última llave. ¿Cuál es el número? El 13. El 13. Vámonos con el 13. Y... Y... Venga para acá, mi amor. Vamos con el 13. Yo te ayudo aquí. 200 dólares. Y... Y... Ay, no es el 13 tampoco. Tú sabes cuál era. Gracias, bebé. Era la 9. Mira, era la 9. Ay, la 9. Dame María. Era la 9, mi gente. Nos vemos mañana. Dios los bendiga a todos. Puerto Rico gana para el pueblo. Los queremos mucho. Lo próximo, el especial de Clemente. Y ya por la mierda fría. Vamos.